Tenemos en contacto ya a nuestro siguiente entrevistado a través de Zoom. Nos acompaña Óscar Aliaga, director regional del CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. ¿Cómo le va, Óscar? Francisco, muy buenos días todavía. Un agrado poder estar compartiendo unos minutos con ustedes y ver si podemos traer buenas noticias también a las personas de la región. Muy bien. Hace meses conversamos acerca de lo que empezó a hacer el CENSE para ayudar a las personas en medio de esta pandemia, a los emprendedores, a trabajadores también, o a personas que se quieran capacitar para poder progresar. Ese trabajo ha sido paulatino y ha sido actualizado. A hoy, enero de 2021, ¿cuáles son las principales líneas que está trabajando el CENSE en el marco de esta pandemia, Óscar? Bueno, nosotros desde el año 2019 veníamos hablando mucho de lo que era la automatización de la empresa, el ingreso de los robots a las facultades productivas de los sectores económicos. Y la pandemia aceleró mucho de estos fenómenos, incluido la modalidad de teletrabajo que hoy día se encuentran muchas personas de la región del Bío Bío. Con la finalidad de tener una radiografía precisa de qué es lo que necesitaban las pymes, las pequeñas y medianas empresas de nuestra región, hicimos con el Observatorio Laboral de CENSE un estudio para poder detectar la realidad que estaban viviendo en términos de cuáles son las necesidades de capacitación que hoy día existen. Y entregamos un informe hace algunos días atrás respecto de una encuesta que formulamos a más de 330 empresas de la región del Bío Bío. Y hubo muchos datos interesantes en relación a la realidad que se encuentran viviendo. Por ejemplo, que un 64% de todas las empresas consultadas bajaron notoriamente sus ingresos producto de las ventas que se realizaban. Principalmente estamos hablando del sector comercio, del sector hotelería, hotelería, gastronomía, pero también manufactura y otras actividades como salud, enseñanza o transportamiento y logística. Un 64% entonces baja las ventas y de ese 64%, un 35% de ellas lo hacen casi un 75% de lo que vendían. Entonces, la afectación es muy fuerte. Muchos de ellos han tenido que endeudarse, principalmente en la banca, también a través de recursos propios o con financiamiento del Estado. Pero también aparece un fenómeno que nos llama la atención. Varias empresas declaran haber recurrido a prestamistas para poder conseguir recursos, para poder seguir financiando sus operaciones. Esta es una radiografía, en el fondo, de algunos elementos determinantes de cómo estaban operando estas empresas. Y la segunda área es específicamente en necesidades de capacitación, que también nos muestra datos muy interesantes, por ejemplo, en el área de transformación digital. Perfecto. Usted tocó el tema del teletrabajo, por ejemplo, el trabajo en la casa a distancia. ¿Usted cree que este fenómeno llegó para quedarse? De hecho, hay un proyecto de ley en el Congreso también que ha tenido ahí un avance importante. Bueno, nosotros tenemos ya una primera ley de teletrabajo en Chile. Nunca había existido, se había discutido, pero nunca se había implementado. Por cierto, que se va a ir profundizando este fenómeno y grandes crisis, grandes oportunidades. Si uno ve lo que está sucediendo en el mundo entero, muchas empresas ya han declarado que sus trabajadores, que sus colaboradores van a seguir operando en modalidades remotas, principalmente aquellas vinculadas a tecnologías de la información. El teletrabajo llegó para quedarse y hay que aprender a convivir con él. Hay estrategias para mantener la productividad, para desarrollar ambientes de trabajo en un entorno que muchas veces hay que compartir con las labores domésticas, con los hijos. Las modalidades de educación a distancia también se han consolidado enormemente en todo el mundo. Y hoy día las más prestigiosas instituciones educacionales de todos los países están ofreciendo alternativas de formación online. Y ahí es donde también nosotros pusimos un gran acento, Francisco, en determinar qué es lo que necesitaba la empresa, pero no desde nuestro propio diagnóstico como Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, sino que preguntándole a las mismas pymes dónde teníamos que poner el acento para desarrollar nuestras modalidades de trabajo. Y fíjense que ahí más de la mitad de todas las empresas que les preguntamos ponían el énfasis en ventas. Por cierto, cruzado con todo lo que son estrategias de las tecnologías de la información, es decir, estrategias de venta por Internet. Esto es clave, seguido, derechamente, por el segundo aspecto que mencionan las empresas, que es transformación digital. Estas son las dos grandes áreas que hoy día las pymes, por lejos más que otras, nos piden como áreas de desarrollo que necesitan adecuar para poder enfrentarse a los tiempos de la pandemia. ¿Cómo se puede postular a estas capacitaciones? Bueno, nosotros estamos desarrollando una serie de convenios de trabajo y entregando alternativas a través de más de 100 cursos de capacitación en tecnologías de la información. Hemos recientemente iniciado un plan, por ejemplo, para trabajar con la ASECH, con la Asociación de Emprendedores de Chile. Hace unos días atrás certificamos a promotores turísticos con Cernatur. Hemos hecho una gran cantidad de alianzas estratégicas con la Cámara Chilena de la Construcción, con Corma. Pero hay una cosa muy importante que señalar. Los empresarios han dicho que en un 75% de todos los que les preguntamos no se han capacitado. Y no se han capacitado en un 39%, es decir, 4 de cada 10 empresas dicen que no tienen recursos para pagar capacitación. Y aquí es importante señalar una tremenda oportunidad. CENSE dispone para cualquier persona mayor de 18 años, y esto es muy importante resaltarlo, cualquier persona mayor de 18 años que tenga ganas de adquirir habilidades en tecnologías de la información, en estrategias de marketing online, en análisis de big data, en marketing digital, en especialistas de atención al cliente, en agentes de venta digital, cursos gratis, totalmente liberados de costo para cualquier persona mayor de 18 años. Y por cierto, para todas estas empresas que señalan que no pueden capacitar porque no tienen recursos, CENSE está entregando herramientas gratuitas para colaborar a la transformación digital de la región del Bío Bío. Así es que los requisitos son muy simples, hay que entrar a la página www.cense.cl y buscar específicamente el programa que les interese y tenemos más de 100 alternativas en curso con distintas alianzas, con organizaciones de todo el mundo, para poder entregar capacitación de primer nivel. Sí, en su momento cuando el gobierno empezó su segundo mandato, el presidente Piñera, esto fue muy resistido. El norte que estaba teniendo el CENSE, con las nuevas tecnologías, pero vino la pandemia y este fenómeno está siendo aceptado. ¿Crees que el tiempo les ha dado la razón, Oscar? Bueno, yo creo que sí, yo creo que claramente sí. Nosotros fuimos pioneros en la región del Bío Bío en hacer cursos de pilotos de drones, por ejemplo. Y nos cuestionaron por un desarrollo curricular de una tecnología de este tipo que con el paso de los meses se vio que incluso nuestros pilotos estaban fumigando calles producto de la pandemia, pero que hoy día están los drones en el mundo forestal, en el mundo de la pesca, en una multiplicidad de áreas de desarrollo y es tecnología de avanzada. Estamos trabajando también en formar, por ejemplo, conductores de camiones de alto tonelaje mediante simuladores de inmersión total. Hoy día estamos haciendo cursos de construcción con especialidad en domótica. Estamos avanzando en energías renovables no convencionales a través de paneles fotovoltaicos, energía eólica. Estamos transformando lo que era antiguamente la formación de oficios tradicionales que se hacían en el CENSE, que eran, sin por cierto desmerecer ningún área de desarrollo, muy fuerte, por ejemplo, en el área de las peluquerías, en el área de gastronomía. Hoy día estamos metiendo mucha tecnología en los procesos formativos. Y esto nos ha demostrado que estamos en la senda correcta. El año pasado más de 33.000 personas se capacitaron con nosotros en la región del Bío Bío en áreas de tecnologías de la información, aprendiendo cosas desde lo más básico, alfabetización digital, cursos de computación básica, hasta cosas como machine learning y análisis de datos. Oscar, nosotros hemos conversado con empresarios y también con dirigentes sindicales. Y eluden la responsabilidad. ¿De quién depende que el trabajador se capacite? Porque los trabajadores dicen, a ver, mi jefe nunca me ha dicho que existe esta posibilidad de capacitación, que hay convenios, de hecho nosotros le pedimos capacitarnos, no nos da respuesta. Y algunos jefes dicen que no hay interés, los trabajadores se involucran en el día a día, no hay tiempo. ¿Esto es algo conjunto, crees tú? ¿O tiene que acá tomar la delantera el empleador? Bueno, esto es como la pandemia, ¿no es verdad? Uno puede verse enfrentado a medidas restrictivas, coercitivas, etcétera, pero si el autocuidado no parte en casa, no parte por uno mismo, la verdad es que todas esas otras medidas no tienen ningún impacto. En el caso de la capacitación es verdad, pero el trabajador hoy día, el colaborador de una empresa quien desarrolla sus actividades productivas en una PyME, tiene la posibilidad de entrar a CENSE, y esto es tremendamente poderoso, porque hemos puesto una gran cantidad, una enorme cantidad de herramientas de capacitación totalmente liberadas de costo para cualquier persona mayor de 18 años. O sea, una persona puede capacitarse independiente si tiene la venia o no de su empleador, puede buscar algo en lo cual capacitarse como persona, como profesional, para aumentar su conocimiento, sus habilidades. Exactamente, Francisco, estas son las alternativas que CENSE hoy día tiene disponibles para cualquier persona que nos esté escuchando. Incluso usted o yo podríamos hacer cursos, por ejemplo, en una de las necesidades que salta hoy día dentro de las PyME, la creación de landing page, es decir, una página web. Nosotros tenemos cursos para aprender programación en Java, para aprender programación HTML5, para aprender incluso diseño o modelamiento 3D, están disponibles. Entonces no tienen costo y no tienen posibles barreras de entrada. Fíjense que las empresas nos dicen que no capacitan por qué cosas, porque no tienen recursos. Bueno, nuestros cursos son gratis, porque los costos son demasiado altos, están liberados de costo, porque no hay capacitación disponible en el área geográfica donde desarrollan sus actividades. Bueno, aquí los cursos son asincrónicos, es decir, se pueden tomar en cualquier lugar geográfico donde uno pueda tener incluso un buen teléfono con conexión a Internet. Entonces, finalmente, solo un 2% de todas esas empresas dicen que no es prioridad la capacitación, lo que revela que para el 898 sí es prioridad. Si el problema es que no está la plata, no están los recursos para capacitar personas, el CEN se pone varias herramientas. Está la franquicia tributaria. El año pasado, nosotros capitalizamos alrededor de 44.000 postulaciones a franquicias tributarias en toda la red de empresas de la región, que quiere decir que efectivamente esas empresas capacitaron a más de 40.000 personas. Pero también tenemos los cursos online donde 33.000 personas adicionales encontraron también un nicho de desarrollo en tecnologías de la información. Lo importante es saber, las herramientas están, no tienen costo, no tienen barreras de entrada y hay elementos de primera línea en materia tecnológica disponibles para cualquier persona que se quiera capacitar en la región del Vivo Vivo con el CENSE. Oscar Aliaga, director regional del CENSE. A informarse en CENSE.cl, que es la página web de este servicio. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Ocho de once temas mencionados por las empresas están vinculados a la transformación digital. Y la invitación es a eso, a que aquí tenemos herramientas, adquieran estas herramientas y empleenlas. Por favor, no solo se preocupen, ocúpense de enfrentar los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías que vienen a propósito del COVID con estas herramientas que CENSE entrega de manera liberada. Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias.